La batalla de cárteles de la droga en México vive un nuevo episodio con un ataque frontal al rey del narcotráfico. La organización Jalisco Nueva Generación ha secuestrado a uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, que forma parte de una de las seis personas raptadas tras un asalto del grupo a un restaurante en Puerto Vallarta. Las investigaciones que estamos llevando también nos han conducido a la muy avanzada identificación de algunos de los sujetos que perpetraron esta acción. Y también estas investigaciones y sus vínculos de estos mismos nos llevan a afirmar que pertenecen a este grupo delictivo que ha estado operando en los últimos años en nuestro estado. No se trata del primer golpe al cártel de Sinaloa. En junio un grupo armado atacó la casa de Consuelo Loera, madre del Chapo, que no se encontraba en el domicilio y que ahora parece que está en paradero desconocido. ¡Gracias!